Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. En ella tenemos como intención especial todas aquellas que durante el día a lo mejor pasan por nuestra mente, nuestras necesidades, aquellas que están en lo más profundo del corazón, de cada uno de ustedes. Encomiendo al Señor los proyectos e intenciones de Cáritas, la acción social de la Iglesia Católica en Venezuela y en el mundo entero. Especialmente encomendamos al Señor la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que se celebra este próximo domingo. Encomendamos a los voluntarios de Cáritas de las distintas parroquias que están en esta ruta migratoria y atienden a las personas en movilidad o a los migrantes. Encomendamos al Señor también las siguientes intenciones. Gracias por la salud de Osmer Vega Arauco, Omar Jaimes, Nancy Parada, Karina Durán, Jaime Acosta. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Wilfredo Díaz Villamizar, en su sexto día de la novena. En acción de gracias por el cumpleaños de Jainur Carolina Chaustre Camperos. Encomendamos a San José para que nos asista en nuestras necesidades. Encomiendo al Señor una intención personal que tengo por mis familiares, por mis amigos. Y cada uno de ustedes en silencio también presenta al Señor su intención. También oramos por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa y por nuestros seminaristas que están comenzando este nuevo año formativo en el seminario. A ellos los encomendamos y le pedimos al Señor que siga infundiendo sobre ellos la fuerza del Espíritu Santo y les acompaña. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, que llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca los ejemplos de Cristo. Concede a quienes has elegido para esta vocación especial vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Lectura del libro de Eclesiastes. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso volverá a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo. Aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante de la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llévanos de tu amor por la mañana, y júbilo, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude, y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Busca primero el reino de Dios, y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya El honor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bien, queridos hermanos Hoy en el Evangelio nos presenta A Herodes Que tiene ganas de ver a Jesús Tiene muchas ganas de conocerlo en persona De tenerlo de frente Y ante esa, digamos, curiosidad Que tiene Jesús Perdón, que tiene Herodes Nos hace pensar a nosotros ahora Que nosotros no buscamos ver a Jesús por curiosidad ¿Verdad? A Jesús también Queremos tenerlo y verlo en persona Pero preguntémonos ¿Qué es para nosotros ver a Jesús en persona? Pues nosotros lo vemos en la Eucaristía ¿No? Muchos hermanos a veces andan buscando prodigios Milagros, señales ¿No? Y quieren ver algo extraordinario Vaya a misa Y ahí va a haber algo extraordinario Confiésese Y ahí va a haber algo extraordinario Ahí va a haber algo grande Porque Miren ustedes Que si hay una necesidad O digamos Una Curiosidad O si hay un afán de nosotros Ver a Jesús Es la única Forma Es Para verlo En el día en que estemos Con Él A Él lo vemos en la Eucaristía Es verdad Queremos verlo ¿Verdad? En persona Pero es que esa es la persona de Jesucristo La Eucaristía Padre, pero entienda Que yo quiero verle los ojos Yo quiero verle la cara Yo quiero verle los dedos ¿Cuántos dedos tienen una mano Y cuántos tienen la otra? Pues como la de nosotros también ¿Verdad? Pero hermanos En persona Ver a Jesús A Jesucristo Verlo De frente Es Sencillamente En el día En que tengamos que partir De este mundo Vuelvo y repito No estoy diciendo Que no lo vemos En la Eucaristía Ahí es donde tenemos Que buscarlo Pero cuando el Señor dice Cuando Herodes dice Tenía curiosidad De ver a Jesús Es porque Nuestra curiosidad Hermanos Es seguramente Tiene que ser Llegar allá arriba Y cuando yo pregunto A lo mejor Preguntáramos hoy Nuestra intención Ya sabemos Que no es la misma Como la de Herodes De ver a Jesús Para matar La curiosidad Sino nuestra intención De ver a Jesús Es para estar Un día Con Él Y con los santos Y cuando Hoy vemos Este Evangelio Y nos hacemos La pregunta ¿Queremos ver A Jesús Hoy? ¿Así? No Padre Todavía Porque es que A mí me falta mucho Yo estoy en un proceso Usted sabe que No Ahí voy yo Poco a poco Usted va y le pregunta A mucha gente ¿Usted quiere morirse hoy? No Padre Todavía Eso Todavía tengo Tengo alientos Tengo ganas Yo quiero seguir viviendo ¿Y para cuándo? Por eso Mire lo que nos dice La primera lectura Todas las cosas Absolutamente todas Son vana ilusión Y todas esas cosas Son las que precisamente Nos hace pensar Muy poco En estar En la presencia De Dios Y los santos Las cosas Que son Vanas La moda Y si no es la moda Pues eso Es el dinero Son los placeres De la vida Pensemos hoy ¿Qué nos detiene De todavía no Ir Al cielo? ¿Qué es lo que nos detiene En este momento Para no querer ir Todavía para el cielo? Las cosas Que son vana ilusión Es decir Que son Pasajeras Y miren la pregunta Que hace El libro Del eclesiástico Del eclesiastés ¿Qué provecho Saca el hombre De todos sus trabajos En la tierra? No padre Comer La comida Padre Un seguro Porque en esta situación Que estamos Si es verdad Pero Eso es pasajero Eso es pasajero Y lo primero Hermanos Lo primero Es El reino De Dios Por ahí Hay una canción Que dice ¿Verdad? Busca Primero El reino De Dios Creo que la cantamos Ahorita ¿Verdad? Si Bueno Bueno Esa canción ¿A qué nos invita? Pero no es la canción El Señor ¿A qué nos invita? A buscar primero El reino de Dios ¿Y qué es el reino de Dios? Estar en la presencia De Dios Y estar en la presencia De Dios Muchas veces Ahí es donde nos Como que nos Coaccionamos ¿No? Nos limitamos Porque Pero es que yo Ya no me quiero ir Es que me falta Es que tengo cosas Que hacer Como que si el cielo Fuera Para gente Ya desocupada Que ya no tiene alientos ¿No? Del que está En una cama Y que el Señor Se acuerde Se apiade Del pobrecito No, no, no El cielo Para los Los enfermos Los sanos ¿No? Los que hoy Tienen vida Pero a montón El cielo Es para todos El cielo Es para todos Y hay que pensar Un poquito En eso En el cielo ¿No? ¿Y qué no nos deja Pensar en el cielo? Lo que es pasajero ¿No? Muchas veces Es lo que Lo que no nos hace Pensar en el cielo Es lo que Lo que es pasajero Lo material El trabajo Lo que tengo que hacer El afán Por a lo mejor Fortalecerme En la salud Porque estoy enfermo Ahí queridos hermanos A veces nos va el tiempo Y no pensamos En el Señor Es como Un hermano ¿Verdad? Que está enfermo Y va aquí a un médico Va al otro Termina llegando De un brujo Y termina Haciendo una cosa Termina haciendo la otra Termina tomándose algo Y a la final Epa y Dios Pensé en todo Y en Dios Y en el Señor ¿No? Nuestra vida A veces Se nos desgasta En Solucionar En resolver Y la oración La Eucaristía Que es donde está La presencia Viva y real Del Señor Y que ahí Es donde nosotros Precisamente Nos preparamos Para esa Eucaristía Eterna ¿No? Y es de contemplar A Jesucristo ¿No? En la eternidad Ojalá que este Evangelio Nos permita Tener una visión Hacia el cielo Herodes Tenía ganas De ver a Jesús ¿Para qué? Vuelvo y repito ¿Para ver quién era? ¿No? Porque como que Me está haciendo sombra ¿No? Como que me Este Me está opacando Esas eran las ganas De ver Herodes A Jesús Nuestras ganas De ver a Jesús Sea De ir para allá Para el cielo De pensarlo Hoy mismo Señor Uy me veo ya En el cielo Con los santos Conociendo a San Juan Bosco No sé A Santa Rita de Casia Pobre mujer Que tanto le piden Uy Santa Rita ¿Cómo hace usted Santa Rita? ¿No? No sé Imaginarnos Pensar un poquito En eso tan bonito Que hay allá ¿No? Y que cuando Como que cuando Uno piensa Como que Ay pues Si uno dice Que es hermoso Es bonito Es bello Pero Ay pero como que Todavía no me da Como cosa ¿No? No, no, no Pensémoslo ya ¿No? Porque quien lo dice Lo dice Jesús No lo dice No lo está diciendo aquí El Padre Ricardo Lo dice Jesús ¿No? El Señor lo dice En su palabra ¿No? El cielo Donde no hay llanto No hay dolor No hay sufrimiento Donde no hay envidia Donde no hay crisis Donde no hay colas Donde no hay nada De eso Donde no hay farmacias Y donde no nada De eso ¿No? Hay paz Hay gozo Hay alegría Hay fiesta Hay banquete ¿No? Pobres chamos De hoy en día ¿Verdad? Pobres a veces Nosotros Nuestras aspiraciones Los chamos hoy Ay con Ganas de irse del país O No sé La moda ¿No? El celular Que salió ahorita El último ¿No? No lo digo Para no hacerle publicidad Pero Así vivimos Y los chamos ¿No? Nosotros también seguro Tenemos algún afán Por ahí De tener De aspirar De soñar De volver A como yo era antes No, no, no Miren lo que dice el Señor En la primera lectura ¿No? Todo es difícil De entender No deja al hombre De cavilar No se cansan Los ojos de ver Ni los oídos Ni los oídos de oír Lo que antes existió Eso volverá a existir Lo que antes se hizo Eso se volverá a hacer No hay nada nuevo Subo un escalón ¿Puerta del cielo? Ella está en la puerta Y no es como esos chistecitos Pues es eso Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos Oramos hermanos A Dios nuestro Padre Por toda la Iglesia Y pidamos al Señor Para que cada día Sea instrumento De caminar juntos Hacia ese cielo Que Él nos tiene prometido Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por el Papa Francisco Por nuestros obispos Y sacerdotes Para que juntos Ayudemos a A encaminar a otros Roguemos al Señor Pero pedimos Señor Pidamos al Señor También por Los migrantes Por aquellos que caminan A encontrar Una patria Mejor Pidamos al Señor Para que En el camino que hacen Los encuentren Y descubran el camino Que ofrecen Como sacrificio Hacia el cielo Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos En especial De Osmer Vega Araujo Omar Jaimes Nancy Parada Por el eterno descanso De nuestros fieles difuntos El Padre Stephen Harnay Fray Néstor Rivera Wilfredo Díaz Villamizar En acción de gracias Por el cumpleaños De Jainur Carolina Chauste Camperos A San José Para que nos asista En nuestras necesidades Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Señor Jesús Maestro y vida Te damos gracias Porque hoy nos haces Subir un escalón Más al cielo Tú vives y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Familias santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes Santos Señor Aumenta mi fe Señor Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Bendice al mundo entero Amén Junto a este altar Vamos a presentar Lo que nos lleva al cielo El pan y el vino Que se va a convertir En su cuerpo Y en su sangre El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado A estar con Él En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor tu voz Llega en silencio a mí Y mis hermanos Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor El Señor nos ha reunido El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado A estar con Él En su mesa hay amor La promesa y el perdón Y en el vino y el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Oren queridos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho a la perfección evangélica, servirle con libertad de espíritu y en fraternidad verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio en la viva tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo. Con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la Nueva Alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. En las alturas, osana, 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 en las alturas, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 en las alturas, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amarciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Mario, Juan Alberto, su bispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de el Padre Stephen Harney y Fray Néstor Rivera, Wilfredo Díaz Villamizar. De todos los que han muerto, en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. ¿Quiénes nos siguen por la radio? Quienes están aquí presentes y no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Amén. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó y para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó Y para que todo aquel que crea en Él no muera, más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia, mi alma está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por llevarnos al cielo. Damos gracias a Dios por esta santa Eucaristía. En silencio, demos gracias. Quiero aprovechar para dar algunos avisos. Este próximo sábado se tendrá en la parroquia del Buen Pastor de Puente Real la olla solidaria o las ollas solidarias. Vamos a estar allí acompañando y apoyando esta bonita obra que lleva la parroquia del Buen Pastor de Puente Real junto a Cáritas de esta parroquia. Y bueno, pues, lo que tengo entendido es que son alrededor de siete ollas solidarias de hervido para ayudar a tantas personas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba allá de vicario con el parro Joel, pues era una o dos ollitas y bueno, miren, hoy son siete. Entonces, que la generosidad, pues, se desborde durante estos días y llevar una ofrenda de una verdurita, cualquier cosita que pueda ayudar, ¿no? Solemos comprar a veces lo necesario, según lo que podamos para nuestra casa, pero si usted le puede sacar a ese kilito de zanahoria que usted compra para su casa, una zanahoria, eso ayuda. Eso, eso, ¿verdad?, le va a dar gusto a la sopa, ¿no? Entonces, y eso es un gesto de cariño y de caridad. Lo podemos hacer, ¿no? Yo los invito, acérquense, lleven su ofrenda allá a la parroquia o de repente aquí a la emisora, el padre Miguel Villamizar, el párroco del buen pastor, vendrá a lo mejor mañana o el viernes, para que, pues, él pueda llevarse esa ofrenda y para multiplicar el pan, bendecirlo. Y también vamos a, el próximo domingo se celebra la jornada 110 del migrante y del refugiado. Es una jornada que la promueve el Papa Francisco y en todas las parroquias se va a celebrar, se va a tener una intención especial por los migrantes, por los refugiados, por aquellos que han tenido que salir forzados por diversas situaciones, los refugiados por aquellos que están encontrando acogida, ¿verdad?, en un lugar que no es el de ellos, ¿no? Entonces, en la parroquia del buen pastor se va a tener una actividad especial, ya que allí es una de las casas de paso que da atención a los migrantes, tanto a los que salen del país como a los que entran al país. Y, pues, vamos a tener allí una actividad especial, la misa, el próximo domingo a las 11 de la mañana en la parroquia del buen pastor de Puente Rial. Pero yo quiero que en todas las parroquias, cada uno de ustedes se acerque a su parroquia y tenga presente en oración, en la Eucaristía, a esos familiares que han sido migrantes y que son migrantes, a esos que hoy están saliendo o están retornando, caminando, tener una oración especial por ellos, orar por ellos. Eso no está mal, que usted llegue a la parroquia y llegue a la secretaria, por favor, una intención por los migrantes, ¿no? Y usted lleva una ofrenda y le ofrece. Entonces, ojalá que los que me escuchan tengan esa intención. Normalmente pedimos por los difuntos, por el cumpleaños, por una cosa, y por los enfermos, ¿verdad? A veces poco por esas intenciones. Incluso en el misal, ahí están oraciones para la Eucaristía por los migrantes. Entonces, ahí les dejo, ¿verdad?, esa intención que les invito a pedir y orar por estos hermanos nuestros, por muchos de ellos que son familiares, ¿no? Y si no tenemos familiares, oremos, pongámonos un poquito en los zapatos de los demás, de los que hoy son migrantes, y que sueñan con regresar, sueñan con encontrar algo estable para sostener a su familia. Nos ponemos de pie y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Fortalece, Señor, con este sacramento a las comunidades religiosas, a fin de que, permaneciendo fieles a su vocación, muestren al mundo una imagen viva de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Amén. Con el compromiso de ser más conscientes de ir cada día hacia el cielo, podemos ir en paz. Gracias, María, gracias. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de miseria, tú eres flor, eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, y para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.